Llegó la cumbia, compadre, jajaja, dulce, muy dulce, este es el estilo único y clásico de nuestras joyas del recuerdo. Estoy enamorado de una harina morenita de ojos grandes que me hace suspirar de amor. Mil veces lo he venzado y su aroma de mujer entre mis brazos impregnado ha quedado. Y es dulce como la azúcar en miel, dulce como la tarde en clavel, dulce como la azúcar en miel, dulce como la tarde en clavel. ¡Estás sabroso! Mil veces lo he venzado y su aroma de mujer entre mis brazos impregnado ha quedado. Y es dulce como la azúcar en miel, dulce como la tarde en clavel, dulce como la tarde en clavel. Es el estilo de la vida. Es el estilo de la vida. El destructor. Estoy enamorado de una linda morenita de ojos grandes que me hace suspirar de amor Mil veces la he venzado y su aroma de mujer entre mis brazos impregnado ha quedado Y es dulce como la azúcar en miel Y es dulce como la azúcar en miel dulce como la tarde es la vez ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Y en razón! ¡Muchos y muchos hermanos! ¡Y su nieta! ¡Ah! Es dulce como el azúcar en miel Dulce como la tarde en clavel Dulce como el azúcar en miel Dulce como la tarde en clavel Dulce como el azúcar y miel Dulce como la tarde clave Dulce y el instructor